Hey, muy buenos amigos de YouTube, aquí estoy en un nuevo video de Metin2 Y bueno, estaba haciendo muchas cosas pues sin grabar porque no tenía micro O sea, no sé por qué no me servía Y pues ya pude conseguir otro Pues supongo que se lo escucha igual Y pues bueno, ayer estuve leveando, era nivel 57 ya Y me fui a B2 porque me puse una puesta de 100% que no se podía quitar Y entonces me puse a levear y subí al 62 Tengo pensado subir al nivel 75 y equiparme Y luego tal vez pasarme otra vez a Shinzo Es lo que estén mis planes Y pues bueno, ahorita estoy en el herrero de armas con Gels Creo que se dice así Me pasó dos Zendes de más 6 y una más 7 Que quiere que le ayude a subirla con el herrero Y pues bueno, yo tengo una resentimiento más 7 Esta es mía Igual voy a intentar subirla Intentaré subirla Y me dijeron que vale creo que 500 KK más 8 Más que no sé si Si me llega a subir No sé si guardarla para mí O venderla Pero bueno También terminando de subir estas armas Voy a ver si subo algún escudo Que creo que tengo unos más 4 en algún PJ Pero no tengo cartillas esotéricas Ni almejas Así que tendré que estar buscando los ítems Y bueno Pues vamos a empezar Primero Una más Siete Bien Primero más siete Segunda Dos más siete A ver Las dos subieron Una más siete Ya no me creí Eso sí Le estoy pidiendo el Yang Pásame Otros 900 K Para más ocho Me estoy pidiendo el Yang Porque ya Esto es todo lo que tengo Nomás tengo En realidad Sumitino KK y algo Porque Me compré Este brazalete No me acuerdo cuánto me costó Pero también compré Algunas Antiguas De cable Y de diamante Y no me No me subió Ninguina legendaria Así que Bueno A ver Primera A más ocho Uff No sé si voy a creer Si algún enero subiera A más ocho No sé si voy a creer Que la sentente Subiera a más nueve Fallé la primera A ver Le fui una No mames Dos falladas Y va la Tercera A ver 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 Falló Ahí va la mía Vamos 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 Esta es la que vale más Por favor A ver Se subió A ver A ver Fallaron Oh perdón Lo siento Y subió La Resentimiento Lol Oh no mames La intentaré subir No 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 Me va a esperar Bueno Ya lo verás En el Video Pues bueno Voy a comprar piedras Para meterle A esta Resentimiento Y Voy a buscar Los escudos Para ver Si me puedo Conseguir A ver Si puedo subir Uno a más nueve Que lo dudo La verdad Pero Bueno Lo intentaré Así que Nos vemos Más al rato Y bueno He vuelto Al final Solo encontré Estos Bueno Los dos escudos Que ya tenía Y encontré Uno más cuatro Y uno más cinco Estoy yendo Si alguien Me vende Las cartillas Esotéricas Pero De momento No hay nadie Así que Pues bueno Vamos a Poner un poquito De sonido Y Vamos a Empezar A subirlos Que van Les puedo Contar Que van Les puedo Contar No me acuerdo Si fue ayer O antier Que Tenía un O sea Estaba Pues con los fragmentos Normal Y pues ya tenía Aquí algunas De diamante Y Pues ya Total Subí unas de diamante Me subieron afilado Subí unas de afilado Me subieron a raro Subí unas de raro Me subieron a antigua Ya tenía una Y me falló O sea Fue todo tan bueno Pero a la vez tan malo Porque Me subió Todo el De tirón Y al final Terminó fallando La que Me importaba En realidad Así que Valió chorizo Vamos a ver Si estoy mirando Las cartillas Sin más La verdad No estoy muy enterado De cuánto valen Esas cartillas Uff La madre Bien Bueno Pues Madre Bien 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 Y A partir de aquí Yo voy a empezar A tirarlos Con el error Del gremio Porque Ya me falló Uno Y no quiero Estar batallando ¿Tienes? Bueno Vamos a ver Si este tiene Y Si me vende Pues Nos vamos directo Y si no Pues me espero A conseguirlas Y les hablo A más 6 ¿Qué pedía? A más 7 Espinas De pescado Y Creo Que Ojo De araña O no me acuerdo Pero a las espinas Si las piden Rayos No Pues bueno Espero A conseguir Los materiales Y Ahora vuelvo Y bueno Ya volví Ya tengo aquí Algunos ítems He comprado las almejas Pero no pasé Las garras De escorpión Muy bien Rulo Bueno Igual dudo Que me lleguen Hasta ahí No seas mamón Que son Cartillas Con más Hago un corte Y vuelvo Y bueno Ahora sí Ya estoy aquí Conseguí otro escudo Falcón Más 4 Vamos a sacar Esto Y Vamos a ver Si sub Bien No sé Si con estos ítems Me voy a alcanzar Para al menos Subir uno Más 8 Pero vamos a ver A ver El primero Más 6 Fallo uno Ya está valiendo Verga No mames Ya Ya valió Ya no creo que suba Ninguno Sinceramente Más 7 Bien Uno más 7 Dos más 7 Bien 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 A ver Otro uno Más 8 Bueno Tengo uno Más 8 Voy a ver Si consigo Una almeja Y consigo Los dos libros Maldi Si no me equivoco Si Dos libros Maldi Vamos a preguntarle Oye Tienes Tiene Libros Maldi Hola Vamos a ver Que me dicen Contesta Creo que Una almeja Y dos libros Nomás ¿Me los vendes? Es para el Vídeo Vamos Y que sí Ahí ya estás Va Va Deja tu No lo mismo Lo que traje Bueno Tuve que hacer Un corte Porque hubo Un imprevisto Aquí en la casa Bueno Ya llegó Arian Y Me vendió Los materiales Me vendió Los libros Maldi Y la almeja Y pues bueno Muchas gracias Un saludo Muy fuerte Arian Que me ayudó A subir Mi escudo Límite A más nueve ¿Por qué dije Límite? Es halcón Vamos a ver Gracias Gracias Y bueno Bueno Primero Vamos a mandar Saludos Quiero mandar Un saludo A Mago de Oz También un saludo A JoshMX A Arrasen Ginata51 A Tumashote Y Astronomía Qué pedo Y bueno Estos serían Todos los saludos Y Vamos a ver Oh Subió A huevo A huevo Gracias Bro Es todo Bueno Ya nomás Va a faltar Doparlo Con los Dopes De nivel 70 Voy a intentar Meterle los 3 Y veré Si subo A nivel 80 Yo no vendo Piratería Con Vendeme Una Alma Entonces Pues bueno Ya tenemos El escudo Ya tenemos La resentimiento Y Yo para Giro Me queda Una Para P Y bueno Vamos a presumirle Nuestra Resentimiento A ver Qué nos dice Y terminamos El video Creo que Si es un poco Largo Yo subí Uno más Nueve Valiendo A ver Pues bueno Vamos a decirle Pídete No sé Por qué Siempre Digo El XD No mames Esas Valen De Un KKK A Un Con Tu 5 4 K Despídete Ya me Quiero Ir Vamos Adiós Ñoños Algún Saludo Bueno pues Ya lo escucharon Bueno ya lo leyeron Eso acaba de decir Adiós Ñoños Eso es como Adiós amigos Pues bueno El Erian Le manda saludos A El Dabo Rules Y Ya te cambié Por el Rulo Bueno Pues ya lo sabes Dabo Ya si Miras este video Erian Te acaba de cambiar Por mi Damos Pero me Cayó bien Pues bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Adiós